¡Charles! ¡Carrito! Aris 2 Oh no, ¡Charles! ¡No! 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 Noooo ¡Oh no! ¡Charles! ¡No! 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 ¡Charles! ¡No! ¡Charles! ¡Qué bonito! ¡Te he dicho mil veces que no tienes por qué hacer nada en la cocina! ¡No cariño! ¡No podía esperar ayudarte! ¡Charles! ¡Hay partido de fútbol! ¡No sé las panas! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No!